Una vez más, AMLO sale a palestra a decir, nada más quiero cerrar el ciclo septiembre del 24. Se acabó y me retiro por completo de la política. Me jubilo y no vuelvo a participar en nada, pero no solo en actos políticos, ni siquiera en declaraciones, ni en mensajes en las redes. Si llego a finales de septiembre, si así lo permite la naturaleza, la ciencia, el pueblo, el creador, ya. Pero para eso me estoy aplicando a fondo para que no quede inconclusa la obra de transformación, expresó. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México aceptó que es el presidente con más edad que ha tenido el país, pero dijo que se alimenta bien y cuenta con mucha fuerza para lograr terminar su sexenio. AMLO gobernará poco menos de seis años debido a que tras la reforma constitucional del 2014, se estableció que la transición del poder se lleve a cabo el 1 de octubre. López Obrador asumió el 1 de diciembre de 2018 y será el primer presidente en abandonar el cargo dos meses antes de cumplir los seis años, es decir, el 1 de octubre. Por lo que habrá gobernado por 2.131 días. Gabriela Tinal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias.